Yo sé que la culpa es mía Por perderme la anatomía No aprender a creer sin ver Divagando pierdo la vía Y la luz nunca está encendida Cuando quiero empezar a leer Buscando una profecía Mirando al cielo la letanía Que me ilumine para entender Quiero tu encanto Malaga, playa y el campo Entre aguacate y mango Ay, me quiero perder Por eso canto De la arena, marco barco Donde se me hacen los barcos Y eso no deja de arder Yo sé que la culpa es mía